Me están ofreciendo un gusano que se ve espantoso, pero pues vamos a ver qué tal sabe. No lo recomiendo, ahorita yo estoy diciendo que está muy sabroso, pero no, está horrible. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues hoy ya comenzamos el regreso hacia la capital, Vientiane. Es una ruta aproximadamente de 750 kilómetros. Estoy seguro que en el camino nos vamos a topar cosas interesantes. Y pues vamos a ver cómo nos va. Estoy emocionado, estoy contento. Siento que hoy va a ser un buen día. ¡Suscríbete al canal! Pues ahorita no enciende la moto y el sol está insoportable. No sé cuánto tiempo voy a tener que caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a lo largo del viaje aquí en laos me he encontrado con muchos cat toys o ladyboys como se les conoce aquí es como les dicen aquí a los transvestis una de las cosas que cachó mi atención además de su apariencia aquí hay muchísimos y en tailandia todavía más la gente aquí los recibe muy bien y no los discrimina y fue algo que se me hizo muy extraño ya que yo creo que lao sigue siendo un país muy tradicional y muy conservador y cerrado en algunos aspectos eso pues a mí me llamó la atención y investigando platicando con la gente me dijeron que uno de los principales motivos es que son budistas entonces los budistas creen en la reencarnación y ellos ven a estas personas como mujeres que reencarnaron como hombres por causas del destino del karma pero bueno era algo que les quería compartir ojalá que se les haya hecho interesante pues estamos aquí atrás del palacio presidencial de laos llevo aquí en la ciudad que como media hora y ya me multaron por meterme en una calle en sentido contrario y después me lo aumentaron mucho más porque bueno un poco por descarado porque me pidieron mi licencia y yo les enseñé mi licencia falsa vietnamita y pues les dije que según esto mi nombre era giana chang que tengo 32 años y que soy de vietnam entonces como que no les dio mucha gracia y me lo aumentaron un montón más pero bueno cosas que pasan pues aquí en estos países de asia tienes que ser muy cuidadoso a la hora de estacionar tu moto porque llevo buscando mi moto como 10 minutos y no más no la encuentro todas las motos son muy parecidas y las ponen muy pegaditas entonces está complicado vamos a ver cuánto tiempo me va a tomar porque son bastantes motos y no me acuerdo en donde la dejé pues ya ahorita como los viene viene aquí de el estacionamiento encontraron la moto lo bueno es que traigo placas de vietnam entonces así la pudieron encontrar entonces pues ya nos vamos perdónenme por subir el blog tan tarde como les acabo de decir ya llegué a la capital y no he encontrado muchas cosas muy interesantes por aquí pero ya pronto voy a seguir con la expedición que va a ser ahora en mianmar es un país que a mí me encanta muy interesante yo estoy seguro que nos vamos a topar con cosas muy buenas y pues bueno les mando un saludo suscríbanse y gracias por checar el vídeo no